Fue en el cambio de, digamos en la baja que se dio del Cerezo y el cambio que se dio de algunos de los custodios que eran custodios y pasaron a ser compañeros de seguridad pública, un proceso de transición y como ya estaba digamos planeada o programada la nómina y el presupuesto del año pasado es por eso que pasaron algunas quincenas sin poder homologarlo pero en esta quincena ya se homologará digamos el salario de esos compañeros que antes eran de custodios no, 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 ciertas áreas no, es custodios nada más los que eran custodios antes pasaron a ser gente de seguridad pública, concretamente policías y es ahí donde se dio un problema de salario, sin embargo, porque ya está programado, sin embargo ya se homologó ya tiene que estar como cualquier policía no, 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 no